El de los huevos con barras de chocolate. Hola, amigo, que podría matarme de un golpe. ¿Qué tal? ¿Otra vez aquí? Sí, me encantó ese jamón. Fríe un poco y ponle dos huevos encima, por favor. Seguro. Gracias. Hola, Lucy. Hola, Nick. Oye, ¿por qué no intentas esto? Es una bisagra. Porque no lo había pensado. Ah, es otro punto de vista. Siempre ayuda. A veces necesitas verlo desde otra perspectiva. Desde otro ángulo. Soy Lucy. Sí, soy Henry Roth. Mucho gusto. Mucho gusto. Es bonita. Muy buen trabajo. Veo que estás solo. ¿Quieres venir a sentarte? Claro, claro, claro. Claro, claro. Me encantaría. Muchas gracias. Debes ser arquitecto. No trabajo con peces. Ahora sé de dónde venía ese aroma. Sí, sí. Alimenté a un amorce esta mañana y me escupió un poco, pero no me limpie bien. Ese olor es fabuloso. No es cierto. Les molesta hasta los peces. No, hablo en serio. Mi papá es pescador. Él y mi hermano Doug salen a alta mar durante largos meses. Y los echo tanto de menos que cuando vuelven, yo los abrazo durante cinco minutos. Tus manos huelen igual. El mejor aroma del mundo. Pues mis dedos están disponibles para tu deleite olfativo cuando quieras. Gracias. Los leones marinos destacan por su atletismo y los delfines destacan por su inteligencia. Y las morsas destacan por su... ¿Sus dientes? Sus dientes. Y también su órgano sexual es bastante grande. Sí, sí. El segundo más grande de los mamíferos. ¿Cuál es el primero? Creo que el hombre del tatuaje. Me encanta tu risa. Es que me hace reír todo lo que me dices. No quiero interrumpirlos, pero vamos a servir el almuerzo. Sí, lo siento, Sue. Y lo mejor de las morsas es que son muy misteriosas. ¿Misteriosas? Sí. En realidad no sabemos cómo son en su hábitat natural. No duermen en témpanos y se la pasan. Ay, todo el día bostezando. Eso es lo que vemos cuando están fuera del agua. Pero no hay mucha investigación de lo que hacen bajo el hielo donde pasan dos terceras partes de su vida. Bueno, tal vez se dedican a intimidar a otras criaturas marinas con sus partes gigantes. Es una teoría. Ay, ay, me tengo que ir. ¿A dónde vas? Mi papá cumpleaños y todos los años vamos por una piña. Es una tradición. Es linda. Lucy, me divertí mucho. También yo. Bien. ¿Quieres que nos veamos para desayunar mañana temprano a la misma hora? Doy clases de arte a las diez. ¿En serio? Sí. Me encantaría, pero sí, ahí estaré. Cuídate. Sí. Para el camino. ¡Uh, buena pescador! Hasta pronto. Aloha. Aloha. Hasta mañana. ¡Oh, rayos! ¡Qué bello encuentro! Me vio. Tenía una abeja en la espalda. ¿Ah, sí? Era enorme. Katimitara, sotaremimitedu. ¿Qué significa? Miren a esos idiotas. Miren.